Estamos desde la comunidad de Santa Clara este día en la inauguración de aproximadamente dos cuadras de pavimento. Con esfuerzo de los vecinos de esta comunidad, pues se ha logrado este sueño del arreglo de dos calles que ahora servirán de tránsito vial para los vecinos de esta comunidad. Le agradecemos mucho a usted Ricardo y a Oscar por hacerte presente en este pequeño proyecto. Es para mí un orgullo dirigir a este pequeño amigo de la Escuela Guaidó, que preside su servidor. Créanme que la iniciativa se dio a través de don Arturo Antelo, porque teníamos dos pequeños tramos de carretera en mal estado. Entonces la iniciativa surgió de eso porque las calles estaban malas y teníamos que repararlas. Entonces le pedimos al pueblo que nos ayudara en lo económico, en lo que ellos pudieran. Entonces nos ayudaron mucha gente. Entonces le agradecemos a esta comunidad que es tan bella, tan humilde. Es una comunidad humilde del municipio de Petoa. Y así todo puede ser, cada comunidad del municipio de Petoa. Gracias, gracias. Orgulloso. Gracias a Televisión, por lo nuevo Televisión, por hacerse presente aquí, para que el mensaje llegue a las demás comunidades vecinas y a los líderes no tenerle miedo a la organización de los pueblos. Los pueblos organizados se pueden hacer muchas cosas. El ejemplo es esto. Un proyecto valorado casi en 80 mil empiras. Se hizo en términos de 15 días lo logramos. Estamos empezando un proyecto que ya ni las bestias podían caminar. Un aproximado de unas 15 casas que no tienen acceso ni a carro, ni a bicicleta, ni a moto. Por lo tanto, escasos caballos pasan por ahí. Entonces se les ha hecho tantas promesas y no se les había podido reparar. Los unimos todos, hablamos con el barrio, están dispuestos, están ayudando y la obra va. Que se acerquen aquí, no se le está quitando la llegada a nadie. Que se acerquen todo el que pueda llegar. Lo único, la limitante que se le ha puesto al grupo es no politizarlo. Aquí vemos políticos, hay seguidores del Partido Nacional, de los liberales, de la resistencia. Y no se, ni sequiera se habla de política para no dividir el grupo. Y hemos puesto al limitante, no traer fondos políticos para no hacer político el proyecto. La verdad muy impresionado y además muy orgulloso. Se me ponen los pelos de punta al ver a esta gente, al ver lo que hacen. Yo no viví esto al día a día. Mi trabajo no me lo deja. Tengo otras responsabilidades con las cuales tengo que cumplir. Lamentablemente no he podido estar al día a día. Pero sí estoy muy contento, satisfecho y orgulloso de lo que hace esta comunidad pequeña de Santa Clara. Con el grano de arena que ponen todos, se logran cosas muy importantes. Culminamos un proyecto más de todos los que se han hecho en Santa Clara. Bueno, este es un gran esfuerzo de la comunidad, ¿me entiende? Donde nosotros acá, pues como han repetido los muchachos ahí, lo hemos hecho con gran esfuerzo. Con los vecinos, con amigos, hemos logrado hacer este tramo y el otro. Y nos falta un tramo de arriba que es mucho más grande y lo vamos a lograr. Yo sé que aquel tramo se llevarán cantidad de cemento, unas 500 bolsas de cemento, pero lo vamos a lograr porque ya comprobamos que lo podemos hacer, ¿me entiende? Unidos, entre todos se puede. Aquí nosotros, a la gente no le estamos poniendo ni tan siquiera una cobota. Y no le estamos diciendo lo que usted tenga voluntad. Entonces, por eso ese fue el objetivo de poner a aquel señor a cortar la cinta porque es un señor, bueno, económicamente no tiene nada. Sí, Alfonso Rivera, entonces él cortó la cinta por eso porque trabajó los 17 días y sin andar pensando en dinero ni nada, ¿me entiende? Y el cambio comunitario, el cambio sí se puede hacer. Cuando la gente se une, nos ha costado bastante. Usted sabe que también aquí no solamente es la carretera, se recoge la basura, se pone las lámparas. O sea, este es un trabajo que se viene haciendo desde hace cinco años desde que estamos nosotros aquí en Santa Clara, ¿no? Y cuesta un poco, pero no es imposible. Hay que seguir perseverando con las cosas que uno ve que son buenas para la comunidad, para el pueblo, para los niños y para todos los que viven aquí en Santa Clara. ¿Se maneja algún aproximado el costo de este primer proyecto, primera etapa de dos cuadras aproximadamente, don Arturo? ¿Cuánto más o menos podemos contarle? De la primera carretera hemos gastado aproximadamente entre 72.000 y 75.000 empiras. La otra carretera que es mucho más larga es el doble de esta, tiene mucho más trabajo. Pensamos doblar por lo menos el monto ese en lo que es balastre, en lo que es piedra, en lo que es arena, en lo que es cemento, ¿no? Estamos también con otro vecino de la comunidad de Santa Clara, don Manuel de Jesús Hernández. ¿Su impresión, don Manuel, de lo que ha sido esta inauguración en este día, de lo que es este tramo de dos cuadras más o menos de pavimento? Yo le doy gracias a la comunidad de Santa Clara porque ha colaborado grandemente y así estamos haciendo otro proyecto y se va a hacer con la voluntad de Dios porque todos unidos se logra todo. No, que formemos parte, que hagamos más grandes grupos, entre más grandes grupos mejores y entre más fuerzas. Felicitar a las mujeres porque sí se apoyó mucho, ¿verdad? Si apoyamos el proyecto, los hombres trabajaron. Quiero decirles que era admirable ver a aquella cantidad de hombres trabajando que se apartaba uno del otro para poder de hacer el proyecto. Se miraba que era mucha la cantidad que habían trabajando, ¿verdad? Yo pensé que un pedacito que faltaba no se iba a terminar en un día y lo terminaron, quiero decirles, como en cuatro horas. Quiero decirles también a las otras comunidades que se unan. La organización es muy importante. Felicitar todo el comité, a don Arturo Antelo, que sí fue, ¿verdad? Un iniciador, parte de todo lo que es. Y todos los habitantes que apoyaron, ¿verdad? Así les hemos informado para Polo Nuevo Televisión, la cámara de Óscar Hernández, que nos habla Ricardo Barahona. ¡Gracias!